Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muchísimo. También vamos a saludar al señor José Luis Cuevas y a Javier Rivera que están afuera del Stanford Bridge porque el señor Javier Rivera, usted lo va a ver con una sonrisa porque el Chelsea ganó, le ganó al Tottenham. ¿Cómo están, señores? Qué gusto saludarlos. Gracias compañeros, buenas noches, saludos desde Londres Inglaterra, vaya fin de semana, vaya semana para la Fórmula Es tanto entre semana como este espacio que sin lugar a dudas es una parte importante y que ha terminado por formar a muchas personas en este espacio a las ocho de la noche todos los domingos. Los saludamos, Javier Rivera, un servidor, José Luis Cuevas y listos para platicar de lo que ha sido un fin de semana y una semana donde cumplimos cuatro años al aire que es algo para agradecer de luego a la casa de Grupo Fórmula por esta importante confianza que nos han dado pero también para platicar de lo que ha sido una jornada más en Inglaterra, el Chelsea enfrentó al Tottenham, platicaremos de ello más adelante y desde luego lo que ha significado la pérdida irreparable de Jorge Ernesto Vítquer, compañero nuestro aquí en Grupo Fórmula. Señor Javier Rivera, ¿cómo estás? Buenas madrugadas, ya es lunes, en unas horas a Roma. José Luis Alfredo, Beto, amigos de la Fórmula S, como bien lo mencionaste, una semana de altibajos para Grupo Fórmula, para la Fórmula S en especial, donde lamentablemente falleció nuestro compañero Jorge Vítquer, fueron cuatro años también del aniversario del programa Premier League, mucha información la que tendremos y sin duda mencionar que la pérdida de Jorge Vítquer se sufre mucho ya que más allá de un gran colaborador, era una excelente persona, ¿cuántas veces no nos salvó de trabajos que le tuvimos que pedir algunos datos y siempre estuvo ahí a la orden? Sí, es algo que tenemos que valorar muchísimo y al mismo tiempo agradecer el simple hecho de haber convivido con él, fue un tipo que nos enseñó bastante, que le terminó entregando, creo yo, a la empresa y a cualquier medio en el que colaboró, demasiadas situaciones, demasiadas cosas, la Liga MX, el fútbol mexicano, no es para menos la cantidad de muestras de cariño para Jorge Ernesto Vítquer, un hombre que si bien es cierto, se decía mexicano por adopción, por muchas circunstancias, nació en Australia, hijo de chilenos, llegó y creció en la Ciudad de México prácticamente y ahí su afición a los Pumas, su afición al Barcelona, pero sobre todo, esa objetividad que debe tener siempre el periodista y que nos ha terminado regalando, creo yo, a los que convivimos con él, muchas enseñanzas, descanse en paz, Jorge Ernesto Vítquer, un fuerte abrazo a Erika, su esposa, también a Pablo, a Emiliano, sus hijos, y pues bueno, para mí, no sé tú qué piensas, Javier, pero creo yo que lo podríamos, más allá de la amistad que tenemos con él, comparar con el Mister Chip del fútbol mexicano, como un hombre que le entregó demasiadas cosas al fútbol nacional, porque números y estadísticas de la liga MX, incluso tenía las ligas que la liga semana a semana reproducía en sus espacios. Sí, sin duda es un gran estadista de nuestro fútbol, se especializaba más en la liga MX, pero sin duda internacionalmente también tenía algunos datos y pudimos observar en alguna ocasión que tenía una de las colecciones más grandes y más bonitas que yo he podido observar que alguien tenga en su propiedad. Sí, sin lugar a dudas, un hombre que se adelanta en el camino, pero del cual hemos aprendido mucho por ello este programa, y los que vienen evidentemente son dedicados totalmente para el descanse en paz. Jorge Ernesto Vítquer, regresamos con ustedes al estudio de La Fórmula S. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx